Si me quitas una medalla, me la volveré a ganar. Si me pides que me vaya, no lo haré jamás. Pídeme un minuto entero, o dos décadas mejor. Eres lo que yo más quiero en mi corazón. Dime las cosas que siempre he querido escuchar. Dime las cosas que jamás quisiste pronunciar. Mucho mejor así, por fin lo hemos logrado. Dime dónde has estado todo este tiempo atrás. He estado vagando y ahora quiero descansar. Mucho mejor así, contigo de mi lado. Mucho mejor así, nunca más separado. Y en el fondo de mi alma encontré un sendero. Chico que se abre siempre que quieres volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!